¿Cómo podré agradecer todo lo que le ha hecho en mí? Cosas tan maravillosas que me has dado sin yo merecer Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud Todo lo que soy y que yo espero ser, lo debo todo a Él ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! Por lo que ha hecho en mí Con su sangre me ha lavado Su poder me ha levantado ¡A Dios le doy la gloria! Por lo que ha hecho en mí Quiero consagrar mi vida a Él Y ser agradecido con mi Señor Y si algo de gloria recibo en mí Toda es para Él ¡Gloria a Dios! Con su sangre me ha lavado Su poder Su poder Su poder Me ha levantado Me ha levantado ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios sea la gloria! Por lo que ha hecho en mí Queremos tributarle Queremos tributarle Gloria a Dios Y levantar su nombre bien alto Pues grandes cosas ha hecho en nuestra vida Y realmente con nada Podemos pagar tanta bondad Queremos decir con esto Que algunos de nosotros estuvimos sin esperanza Aun siendo jóvenes Estuvimos sumidos en drogas Vicios O grandes problemas O simplemente Llevamos una vida normal Como cualquier joven Lleno de las alegrías de este mundo Pero al igual que cualquier ser humano Con un hondo vacío interior Y gracias a Él Solo a Él un día Pudimos reconocer nuestra necesidad Y clamar por ayuda Por eso no podemos hacer otra cosa Que agradecer Y darle toda honra Y toda gloria a Dios A Dios sea la gloria 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 Por lo que ha hecho en mí Porque suyo Porque suyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Por siempre Por siempre Amén El poder El poder El poder Gracias.